No te veo, que es lo peor del caso Cuando el padre, el hijo le pide con santo Ay, ya se disfruta de la puta madre Me desespero de no saber cuando voy a recargar esta mierda Mira, te odio Ya no te quiero como mi hermana Te lo juro que no Ahí va, ahí va Vamos, pues Bueno, rico Ay, hijo de puta Mamá, huevo, asustas mi Pense que era más arrecho, viste Pense que era más arrecho Madre, rico, estaba ahí en lo máximo Quiero otra Dice que no es tan fuerte No, no, yo pensé que era más arrecho Madre, rico, estaba ahí en lo máximo No muevas tanto los pies, viste Madre, rico, es lo máximo No es tan fuerte Ahora, mamá, mía, al caraca Madre, rico, es alto, viste Es más alto que el otro, viste Sí Lo que es que tú no sientes Si tuviera plata para comprar el video, compra el video, viste No, joda ¿Cuánto costará? ¿No saben? No, no sé, hay que preguntarle a ellos O sea, que Franci pregunte Marico, es brutal登録o Marico, cuando arranca, fu Sí Es brutales Más opino Marico, cuando arranca, fu y eso que iba mas agarrado que en moto no, iba a dejar que joder, pero no cerré los ojos nunca no, 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 no